Todos sabemos que Cristiano Ronaldo tuvo varios primes que marcaron época en el mundo del fútbol. En este canal ya hablamos de su mejor prime, el del 2008, donde nos dio una temporada magistral tanto a nivel individual como colectivo, y brindando siempre mucha espectacularidad en su juego y apariciones determinantes en momentos decisivos de la temporada. Pero ahora toca hablar de otro de sus primes, así es. Estoy hablando de su prime como goleador en el año 2013. Esta fue una temporada en donde Cristiano Ronaldo se afianzó como un delantero goleador. Una bestia en busca del arco rival, marcó 69 goles en 59 partidos. Fue gracias a este prime que Cristiano Ronaldo consiguió su segundo balón de oro. Un año anterior a este, también había obtenido una temporada goleadora asombrosa, pero no fue suficiente para ganar el balón de oro del 2012 que lo ganaría finalmente Lionel Messi. Pero un año después el bicho no se rendiría. Y fue así que en el 2013 Cristiano rompería su propio récord, y así por fin conseguiría el tan anhelado premio. Regalándonos una faceta puramente de killer. Pero no era un killer tradicional, no. No era uno de esos delanteros que se quedaba dentro del área cazando goles, no. Gracias al talento del bicho pudo adaptar su juego de velocidad, potencia, pases, desmarques, para poder asociarse con sus compañeros y crear jugadas impresionantes que la mayoría de las veces las finalizaba con gol. Empezó a dominar a la perfección esta parte del juego. Sabía que tenía condiciones para poder ser un goleador nato. No solamente un jugador de banda que desborde y que tire centros, o que busque hacer diagonales para hacer gol. Que ya sabemos que esa parte Cristiano ya la dominaba a la perfección. Pero esta vez quería marcar más goles. Quería convertirse en lo que pudo conseguir años después, en el máximo goleador de la historia del fútbol. Y fue así que en este año 2013 empezaría su travesía. Logrando hacer una temporada espectacular a nivel goleador. En mi opinión, este prime de Cristiano Ronaldo no solo es asombroso por todos los goles que marcó. Sino que baja más allá de eso. Lo espectacular de este prime es que nos demuestra la gran capacidad que tiene para adaptarse a otro tipo de juego. Criarme, no hay muchos jugadores que logran hacer eso. Por lo menos no al nivel de Cristiano Ronaldo. Hay jugadores que empiezan como jugadores de banda y allí se quedan en toda su carrera futbolística. Jugando en esa posición. Hay jugadores que empezaron su carrera como goleadores. Nueve natos y así se quedaron también toda su vida. Pero no es el caso de Cristiano. Él empezó como un jugador de banda. Un mediocampista izquierdo y derecho que desbordaba constantemente. Exprimía su potencia y velocidad. Dejaba atrás a todos sus rivales para sacar centros o internarse al área y buscar rematar. Esa faceta la dominó perfectamente. Pero no se quedó allí. Él estaba claro de sus capacidades. Y es verdad que ya había demostrado que a pesar de jugar como mediocampista. También tenía buena capacidad goleadora. Pero era algo que él sabía que no había exprimido al máximo. Por eso decidió ser más goleador. Ser más ofensivo. Aparecer mucho más por dentro. Internarse. Buscar constantemente el remate dentro del área. Y así se convertiría en un gran goleador. Mucho mejor que otros goleadores que ya estaban y que tenían años jugando como delanteros. Esto es lo que hace este prime de Cristiano Ronaldo tan asombroso. Hay muchos que no ven estos detalles de Cristiano. Esto que él hizo fue revolucionario. Es digno de admirar sinceramente. Es demostrarle al mundo el gran talento que tiene para dominar varias facetas del juego. Pero muchos haters que empezaron a ver fútbol en el 2015. Piensan que Cristiano Ronaldo siempre ha sido un jugador de área. Y que solo espera centros para rematar. Y que casi no tiene movilidad. No gente. Cristiano ha sido una bestia que ha ido evolucionando constantemente. Y en ese año 2013 tan solo era el inicio de su evolución como goleador. Esa faceta del juego la iría mejorando y puliendo tanto que lo convertiría en el máximo goleador de la historia. Por eso es que este prime de 2013 es especial. Porque es donde empezaríamos a ver al Cristiano Ronaldo que cuando jugaba sabíamos que haría gol. Que cuando era un partido importante estaría presente liquidando el partido con sus goles. En lo personal este no es mi prime favorito. Pero entiendo lo especial que fue para muchos. Porque pudimos empezar a ver la evolución de Cristiano Ronaldo como goleador. Pudo romper su propio récord de goles en una temporada. Dio paso a un CR7 más determinante. El Cristiano que nos regalaría las mejores actuaciones con el Real Madrid. Eso daría paso al prime de Cristiano Ronaldo como jugador determinante y decisivo en los momentos difíciles. Y bueno gente dime que opinas sobre este prime goleador de Cristiano Ronaldo. ¿Es tu favorito? Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Suscribirte al canal si no lo estás. Y nos vemos en un próximo video. Chao.